¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo preparamos el Gin Honey Betabel aquí en Drinkeando. Te comparto los ingredientes que vamos a usar para este cóctel. Comenzamos con la ginebra, refresco de lima limón sin azúcar, jarabe de betabel con miel y limón y pimienta rosa. Comenzamos nuestra preparación. Para eso vamos a hacer uso de un vaso mezclador en donde vamos a comenzar agregando 6 bolitas de pimienta rosa, las cuales vamos a triturar. Este ingrediente le va a aportar sabor y olor a nuestro cóctel. Después procedemos agregando una once y media de nuestra ginebra. Y por último vamos a agregar media onza de nuestro jarabe de miel con betabel y limón. Agregamos un hielo y vamos a proceder a agitar. ¡Listo! Para servir nuestro cóctel vamos a utilizar un vaso corto y comenzamos la composición agregando hielo. Vamos a continuar colocando nuestra mezcla. Y para eso hacemos un doble colado para retirar los restos de la pimienta rosa. Completamos nuestro cóctel agregando el refresco de lima y limón sin azúcar. Y para nuestro garnish colocamos unos trozos de betabel en el borde de nuestro vaso. ¡Y listo amigos! Ahí tenemos nuestro Gin Honey Betabel. Bien fácil ¿verdad? ¡Salud! Drinkers, espero que les haya gustado esta receta. Te invitamos a que la prepares y la disfrutes. Recuerda beber responsablemente y sobre todo disfruta el momento. Regálanos un like, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video YouTube te avise. Si deseas déjanos algún comentario. Como siempre amigos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que seguimos drinqueando.